Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de IGTV sobre Celestia. Celestia es un programa libre y gratuito que nos permite explorar el universo. Y en este vídeo vamos a enseñaros cómo usar el programa de una manera fácil e intuitiva. Celestia es un programa que se suele usar mucho a nivel formativo, ya que es muy cómodo de enseñar en las aulas, y muy didáctico y entretenido. En la parte superior izquierda, aquí, tenemos la información acerca del planeta en el que nos encontramos, el planeta que tenemos ahora mismo seleccionado. Y en la parte superior derecha tenemos la fecha. En el caso de que quisiéramos dejar la pantalla limpia, libre de texto, para mostrar mejor lo que queremos, es tan sencillo como presionar la tecla V del teclado. Tecleamos V y, como vemos, desaparece toda esa información. En el caso de que quisiéramos que volviera a aparecer esa información, volvemos a presionar V, pero de momento dejaremos la pantalla limpia para facilitar este pequeño recorrido por el universo. Muy bien, empezaremos con la rotación del planeta. ¿Cómo podemos hacer para que un planeta rote? Pues muy sencillo. Nos vamos de nuevo al teclado y presionamos la tecla L, L del libro. Esta tecla, dependiendo del número de veces que la apretemos, hará aumentar la velocidad de rotación, como podemos observar. Y para que esta velocidad disminuya, presionaremos la tecla K de Kilo, tantas veces como deseemos, hasta obtener la velocidad deseada. Si quisiéramos parar, pues debemos presionar la tecla Espacio. Si queremos reanudar, volvemos a dar a Espacio. Si en lugar de realizar la rotación, quisiéramos realizar la órbita del planeta, o quisiéramos que la cámara acompañara la órbita del planeta, es tan sencillo como colocar el ratón sobre el planeta y hacer clic con el botón derecho del ratón, seleccionando órbita sincrónica. De esta manera, como podéis ver, la cámara y el planeta se encuentran sincronizados. En caso de que queramos aumentar la velocidad de la órbita, presionamos L tantas veces como queramos necesario. Y en caso de que queramos disminuir esa velocidad, seleccionamos o clicamos sobre K. Bien, si quisiéramos viajar hacia el Sol, Celestia tiene un comando de teclado muy útil y es la letra H de Helios. De este modo, seleccionaríamos el destino. Pero, para poder viajar en Celestia, debemos presionar siempre G después de seleccionar un comando de teclado. De tal manera que yo he tecleado H para seleccionar el Sol y ahora tecleo G para viajar hasta él. Si quisiéramos visitar otros planetas del Sistema Solar, pues también podemos hacerlo con atajos de teclado, ya que Celestia tiene adjudicada una numeración a los distintos planetas del Sistema Solar, de más cercano a más alejado del Sol. Por lo tanto, si quisiéramos viajar a Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, deberíamos presionar 1 y acto seguido G para dirigirnos hacia él. Del mismo modo, si quisiéramos ir al planeta Tierra, deberíamos presionar la tecla 3 y acto seguido G para dirigirnos a él. Y así con todos los planetas del Sistema Solar. Obviamente, si en un momento dado no recordamos el orden de los planetas del Sistema Solar, podemos llegar a ellos de otra forma. Y es la siguiente, acudiendo a navegación, botón navegación y navegador del Sistema Solar. Y aquí podemos encontrar toda la lista de planetas con sus lunas y sus satélites. Esto significa que si yo clico sobre el más que hay junto a Marte, me saldrán Phobos y Deimos, que son las lunas de Marte. Y si quisiéramos acudir a uno de los dos, solo debemos seleccionar y clicar sobre Ir y OK. Y llegamos a nuestro destino. Si quisiéramos además hacerlo rotar, como ya sabemos, ahora deberíamos clicar L. Pero como veis, como hemos seleccionado anteriormente la órbita sincrónica con el botón derecho, pues ahora mismo está orbitando. Si quisiéramos que solo rotara, daríamos a Seguir en el botón derecho. En el caso de que quisiéramos visitar estrellas, enanas o asteroides, si conociéramos el nombre, simplemente apretando Enter, ¿de acuerdo? En la parte inferior de la pantalla nos aparecería un comando. Entonces, clicando sobre ese comando y escribiendo abajo el nombre del lugar al que queremos ir, junto con Enter y G, recordad siempre G para viajar, nos llevaría allí. En este caso, pues hemos ido a Mimosa. En el caso de que queramos simplemente indagar por el universo, acudiríamos de nuevo al botón Navegación y Navegador Estelar. En este navegador podemos clasificar, como veis, las estrellas por más cercanas, más brillantes y con más planetas. En el caso de las más brillantes, tenemos aquí Mimosa, que es la que tenemos seleccionada ahora. Tenemos también la opción de regular el número de estrellas que deseemos que aparezca en la lista. Si quisiéramos ahora acudir a Atria, por ejemplo, le daríamos a Ir y a OK. Y ya por último, en el caso de que quisiéramos capturar alguna imagen, hacer una foto, acudiríamos a Archivo, Capturar imagen. Saldría esta pantallita, siempre JPG, y la situaríamos en la carpeta de destino que más nos convenga con el nombre que prefiramos. En este caso, pues Mimosa y Guardar. De esta manera podemos realizar fotografías del universo, fotografías del sistema solar, todo aquello que queramos. Y bueno, esto ha sido todo en el primer tutorial de Celestia. Espero que os haya sido útil, que os haya servido y que no dudéis en preguntar en los comentarios de abajo del vídeo cualquier duda que os pueda surgir con este programa tan útil. Muchas gracias y hasta pronto.